. Golpe comando, Mariana Fabiani confirmó la peor noticia sobre las figuritas del Mundial Rusia 2018. . . . El paquete cuesta más o menos 15 pesos, explicó. . Martín Kandalat, desde Vicente López, señaló que, estiman que se llevaron 9 millones de pesos, vinieron directamente a buscar el botín. . Lo hicieron de manera muy rápida. . . Sucedió el sábado a la mañana, es la fábrica donde se imprimen y distribuyen las figuritas. . Estaba entrando el encargado, vienen los cinco delincuentes fuertemente armados, reducen a los empleados, meten un camión de culata y lo cargaron con las cajas. . . Están prófugos, los paquetes no son numerados, intentan rastrear si van a hacer alguna transacción de gran cantidad de figuritas, los investigadores no saben si las van a vender en conjunto o de manera individual. . . Siccioli, por su parte, indicó que, hoy recorrí varios kioscos y no había. . 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 Fabiani decís ok, yo compré en un supermercado a 15 pesos. . . . . . . . sale 14 mil pesos llenar el álbum, agregó. Nuestro productor, Lucas González, fue a hacer un intercambio debajo del puente de autopista Panamericana con un extraño de una figurita de las que no se consiguen, reveló la conductora. Lionel Messi no es de las más difíciles, es el símbolo de Brasil, el escudo, puntualizó Cixioli. Augusto César, periodista deportivo que estuvo invitado contó que, se arman grupos de WhatsApp para cambiar. Luis Bremer agregó que, se arman grupos de Facebook, una persona tiene que comprar 6 mil 600 figuritas vía legal para llenarlo, 10 veces más de las que contiene. Hay una aplicación. En Mercado Libre se vende lleno, sale 3 o 6 mil pesos, no tiene gracia, agregó César. Antes te daban una pelota cuando lo llenabas, ahora nada, lamentó. Lucas Bertero comentó además que, en Internet el álbum lleno de México 86 cuesta 19 mil pesos. Candalafs advirtió además que, incluso si las venden por la mitad, cada ladrón se lleva un millón de pesos. En Internet hay venta ilegal, venden la figurita de Messi por 200 pesos, imagínate en el mercado mayorista, algunos kiosqueros decían que les han ido a vender de manera ilegal, así se vende cuando se producen este tipo de robos. Fabiani consideró que, es mucho dinero, más de 9 millones de pesos, despierta todo tipo de mafia sobre cómo comercializarlo. El kiosquero se desespera cuando no tiene, he visto padres que se llevan todo lo que les quedan y el nene se pone a llorar, comentó Ciccioli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!